¡Cuidado el mañana! ¡Vaya, pues el mañana! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Toma, toma! ¡Se triunfang! ¡Vámonos, muestra! ¡La permanente! ¡Racodita usted! ¡Y a dos sino a dos veces! ¡Toma, disfruta, no se quilla! ¡Va! ¡Se triunfang! ¡Así! ¡Así! ¡Ale, ale! ¡Ale, bode! Vale, BRICLA ¿Quedo jugar? ¡Que no de! ¡SUSUGEN! Toma la salida vaca Toma un aperto Tome el ritmo Teo Toma el ritmo Y le damos un poco más del año esto Bien, le damos un poco más del año ¡¿TECIDIDAD?! Venga Que bueno, ven Caño Brava El salón que toma El salón que toma El salón que toma ¡Toma! Toma ¡Y toma! ¡Y toma! y toma, y toma, que toma toma patrullati, se lo voy a dejar toma la isla coloradito, toma un tomatito si, que si, que si, le están disfrutando, le estamos dando a su empleo, le estamos dando penejitos patrullati, si le sube, puede ser que yo voy bien, que yo voy bien, hola venga, quien quiere mas caño, venga, que levantes a mano venga, y si no me toquen, yo tomo la chiquilla y si no me toquen, yo tomo la chiquilla eh, tomo la chiquilla no me dan nada uy, que pocas manos de caña que tienes, eh venga, venga la chiquilla, si no me toquen esto, venga venga sube, sube arriba sube, sube vuelve la chiquilla la chiquilla